¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo canal y bienvenidos a un nuevo video de P.K.X.D. Así que chicos, el día de hoy tiene menos de 3 segundos para dejar un like en este video. Si te gustaría saber chicos, los secretos que guarda la casa de Hatmo, chicos, porque lo acabo de descubrir. Prepárense, comencemos. ¡Woo! Bueno chicos, el día de ayer estuve jugando P.K.X.D. de noche y me di con la sorpresa de que había aparecido la casa de Hatmo y Hatmo salía de ella chicos. Así que el día de hoy me propuse un nuevo video chicos y es que vamos a espiar a Hatmo mientras que está dentro de su casa. Veremos lo que hace dentro chicos. Veamos como cocina, como barre, como limpia. Veamos como hace popó en el baño. No lo sé chicos, vamos a espiarlo así que preparados. 3, 2, 1, ¡comenzamos! ¡Woo! Bueno chicos, la casa de Hatmo había aparecido cerca de la mía. Así que creo que estaba justamente por aquí chicos. Y aquí está la casa de Hatmo. Vamos a ver qué hay dentro chicos. Creo que Hatmo de momento no está. Caballo salvaje, cuidado, aquí está Hatmo suelto. Te van a comatizar amigo, te van a comatizar. Vamos a entrar chicos y vamos a guardar silencio chicos. ¡Uh! Miren chicos, la casa del Hatmo. El Molly House, su casa secreta. Uy, parece que al Molly House le gustan las pizzas. Ay guacala, creo que la hace muy fea. Pero bueno, no importa chicos. Miren, está toda la casa aquí de Hatmo. ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Vamos a espiarla chicos de momento. Pero como no está Hatmo, me voy a esconder justamente en esta parte chicos. Y vamos a esperar a que llegue. Así que vamos a esperar chicos aquí, tranquilitos. Dos mil años más tarde. Ay chicos, han pasado como media hora y aún no llega Hatmo. Espero que no se tarde. Estoy impuesto, ya que ya se me están entumeciendo las piernas. Bueno, bueno, sigamos esperando. Sigamos esperando chicos. ¡Uh! Miren, acaba de llegar chicos. Parece que ha salido de trabajar del Miraculous Hunt. Tira su maletín. Pero hay que escondernos chicos, que no nos vean, que no nos vean. Uy, se fue, se fue a la cocina creo chicos. Se fue a la cocina, vamos a ver, vamos a ver. Se fue a la cocina chicos. Está preparándose algo. Está preparándose una pizza chicos. Cuidado, cuidado, que no nos vean, que no nos vean. Tenemos que tener mucho cuidado. Si nos ven nos va a acumatizar. Ay, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Tranquilo, tranquilo. No hagan bulla, no hagan bulla. Si no nos ve, si no nos escucha, no nos ve. Si no nos escucha, no nos ve. Se está yendo arriba chicos, se está yendo arriba. Vamos a ver chicos, qué emoción, qué emoción. Vamos a revelar todo lo que Hot Mode hace en su casa cuando nadie lo ve. Vamos chicos, vamos al segundo piso, vamos al segundo piso. Tenemos que ir con cuidadito chicos, con cuidado, que no nos vean. Ajá. ¿Qué está haciendo? Bueno, ya sabíamos que a Hot Mode le gusta bailar. Pero miren chicos, Hot Mode tiene todo su estudio de baile. Ese es talento chicos, el talentazo de Hot Mode. Miren, se ve muy gracioso chicos. Voy a intentar tomarle una foto. Vamos a ver si le podemos tomar una fotito chicos. Sin que nos vean, sin que no vean. Vamos a ver. Ahí está chicos su fotito. Vamos rápido, rápido, rápido chicos. Que no nos vean, que no nos vean. Guardamos y listo chicos. Miren, está grabando TikTok chicos. Hot Mode es TikToker. Hot Mode es TikToker chicos. Miren cómo graba sus TikTok con pantalla verde. Lo sabíamos. Hot Mode el influencer. Muy bien chicos, sigamos, sigamos viendo, sigamos viendo qué más hay. Creo que se metió a esta habitación chicos. Tenemos que tener cuidado. Me voy a poner chicos sentado para que Hot Mode no nos pueda ver. Ola, ¿qué está haciendo? Se quedó parado ahí chicos. Se está viendo la pared. Está viendo algo, pero no sé qué es chicos. Está enamorado chicos. Está enamorado. ¿De qué chicos? ¿Qué está viendo? Tenemos que ver chicos. El amor secreto de Hot Mode. Lo vamos a descubrir el día de hoy chicos. Vamos a descubrirlo el día de hoy. Uy, creo que se metió. Ah, se echó a dormir. Se echó a dormir. Perfecto chicos. Vamos a ver culo en su amor secreto. No, chicos. A Hot Mode le gusta el gato espacial chicos. Este dibujante le gusta. Hot Mode está enamorado del gato espacial. Ay no, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta. Cuidado chicos, cuidado, 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 cuidado. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ah, ahí sale, ahí sale, 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 sale. Tenemos que tener cuidado chicos, que no nos vea. ¿A dónde se va? ¿A dónde se va chicos? ¿Qué está haciendo? Vale, vale, se va a la otra habitación. Se está yendo a la otra habitación. Vamos a ver qué está haciendo en la otra habitación. Vamos a ver con cuidado chicos. Oh, está haciendo ejercicio. Eso quiere, eso quiere decir chicos que ya sabemos por qué Hot Mode corre muy rápido. Ay, se buggeó, se buggeó el Hot Mode. Corre muy rápido porque siempre se ejercita chicos. Se ejercita siempre en la máquina. Muy bien, muy bien. ¿Ahora qué está haciendo? ¿A dónde se fue? Oh, Hot Mode DJ chicos. Está poniendo las rolitas del momento. Vamos a escuchar, vamos a escuchar qué está poniendo. A ver chicos, ¿qué está poniendo? Mesa, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda. Esa música que pone Hot Mode me da mucha risa chicos. Mesa, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda. La banda, la banda, la burra. Vamos chicos, vamos a ver qué más hace, qué más hace. Hot Mode, revélame. Cuidado, cuidado, cuidado chicos. Revélame un secreto Hot Mode. Revélame tus secretos. Uy, ¿qué pasó? Se metió al baño. Se metió al baño chicos. Se metió al baño, es nuestra oportunidad chicos. Es nuestra oportunidad. Es nuestra oportunidad, vamos a tomarle foto. Una foto en el baño chicos, una foto en el baño. Ahí está chicos, Hot Mode en el baño. Ahí está chicos, fotito Hot Mode en el baño. Ay, qué gracioso chicos. Tenemos guardado, tenemos guardado la foto de Hot Mode en el baño. Perfecto, troleado. Tenemos una foto más para poder trolearlo. Ay, no. Me, me vio chicos. Me acaba de ver. Me descubrieron chicos, socorro. Ay no, corren, 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 chicos. Corren, corren, que me acaban de descubrir. Me he descubierto. Aquí me escondo, me escondo detrás, me escondo detrás chicos. Aquí no me va a ver, no me va a ver chicos. Shh, shh, no hagan boya, no hagan boya chicos. Ay, ay, qué susto. Me acaban de descubrir, pensé que no me iba a ver. Ay, no se importa chicos. Pero tengo la foto, al menos tengo la foto. ¿Qué hizo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Hot Mode? Se acaba de echar perfume. Usa el perfume de Antonio Banderas. Ay no chicos, tenemos que tener cuidado. Hay que salir de aquí sin que nos vea. Ay no chicos, me acabo de atrapar. No, vámonos, vámonos. Corren, 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 corren. Corren chicos, aquí la voy a hacer la jugadinha. La voy a hacer la jugadinha. ¿Dónde está, dónde está? Ay no chicos, se está riendo. Se está riendo su risa malvada. Hacemos la jugadinha chicos, la jugadinha. En cuanto entre salimos corriendo. Vale, preparados. Ay, no nos vio, no nos vio, no nos vio. Vale, vale chicos, vámonos, vámonos. Ay no chicos, nos vio, nos acaba de ver. Corren, corre, corre, corre. Vámonos chicos, corren. Tenemos que escapar de aquí. Ay no chicos, nos descubrió Hot Mode chicos. Pero tenemos la foto, tenemos la foto de su secreto. Chicos, acabamos de tomarle una foto a Hot Mode. Haciendo popó en el baño. La tenemos, perfecto. Ay no, ahí viene chicos en su moto. Ahí viene su moto. Corren chicos, salvense quien pueda. Ay no, vámonos chicos. No me atraparás con vida. No me atraparás con vida. Chicos, me lanzo, me lanzo, me lanzo. Vámonos. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Ahí tenemos la foto de Hot Mode haciendo popó. Así que no olvides dejarle una manita arriba, comentar tu parte favorita, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te lo recomiende cada vez que suba nuevo video. Así que chicos, un saludito y nos vemos hasta el siguiente video. Chau. Ahora sí chicos, me voy a seguir espiando chicos a Hot Mode. Vamos a ver si le tomamos una foto en el baño, bañándose chicos. Una foto en calzones. Nos vemos. Chau. Ya llegamos los tiempos, llueve en cachitas por todo el lugar. Ven a reír, ven a jugar, que conmigo te divertirás hoy o día. Y no tengo igual, conmigo aventuras, tú vivirás y con mi amigo George. Te sorprenderás con todas las aventuras que aquí encontrarás. Ya llegó, toda la diversión. Juegalo.